Efectivos de la comisaría de Tarapoto intervinieron a un sujeto por agredir a su sobrina menor de edad con improperios. Tienen una orden de alejamiento vigente emitida por el Poder Judicial, pero aún así se acercó. La policía llegó al domicilio de la familia y procedió a detenerlo. La policía llegó al domicilio de la familia y procedió a detenerlo. La policía llegó al domicilio de la familia y procedió a detenerlo. Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Tarapoto, señaló que gracias al grupo de WhatsApp del Plan Vecindario Seguro, obtuvieron información de la agresión psicológica y verbal contra su sobrina menor de edad, por lo que inmediatamente acudieron al lugar para verificar el hecho. Sí, efectivamente. A las noches de la mañana, mientras estaba verificando la lista de información del personal policial en el fronte de la comisaría, se recepcionó en lo que es el Plan Vecindario Seguro, específicamente en el cuadrante 1, donde unos vecinos pusieron su mensaje de alerta, de auxilio, donde solicitaban la presencia policial, ya que al costado había un vecino que estaba agrediendo a los familiares al interior del sur homicidio. Esto es ubicado en el surón España, la cuadra 5. Entonces, la situación personal policial se inició al lugar y efectivamente encontró a una menor de edad, vestida de escolar, el mismo que estaba acompañado de su señor padre, en una actitud que había sido prácticamente insultada por su tío, el cual le había insultado con improperios, incluso deligrantes a lo que es su condición de menor, increpándole una condición agresiva en cuanto a la actitud que ella tiene por un problema que ha tenido con su señora madre del menor, o sea, prácticamente con su hermano. Asimismo, el jefe policial dijo que el acusado fue identificado como Manuel Pinchi Vázquez, de 40 años de edad, quien habría intentado golpear a la menor. No le puedo repetir esos improperios porque son deligrantes ante la situación de menor y también como en su condición de mujeres. Ante la situación, este señor intentó agredir incluso a la menor dentro del domicilio, que es ahí donde el padre de la menor impide la agresión, llega a la policía, él ingresa al domicilio e interviene este sujeto identificado como Manuel Pinchi Vázquez, de 40 años, ¿no? El cual, al momento de su detención, el familiar, el padre de la menor muestra que, muy aparte de la violencia familiar, la violencia psicológica que había ejercido, también contaba con unas medidas de protección de alejamiento. Esa es una situación que ha sido detenido por infringir la ley 33.64, violencia familiar, en su modalidad de violencia psicológica, y el incumplimiento de medidas de protección y ha sido puesta a disposición de la comisaría de la familia. Es el tío, es el tío de la menor, parece que hay un problema con la mamá de la menor, entonces, en su condición de mujer y de menor de edad, prácticamente lo ha mirado, lo ha demigrado, y es ante ese hecho que el papá, sabiendo también del procedimiento policial, ha esperado que venga la policía, porque en otros, quizás en otro contexto, podría darse de que responde el padre, también con una agresión física, y en ese caso, cuando hay agresión entre familias, la intervención procede de otra forma, ¿no? Es por eso que ha esperado que venga el personal policial y sea procedido a la detención de este sujeto, el cual ya se encuentra detenido en la comisaría de la familia. Finalmente, señaló que al verificar en el sistema el intervenido, contaba con orden de alejamiento dispuesto por el Poder Judicial. Al incumplir esta disposición, de manera inmediata, fue puesto a disposición del Ministerio Público y de la comisaría de la familia, para que continúen con las diligencias correspondientes. Sí, como usted lo indicó, hay una medida de protección emitida por el juzgado de Tarapotos, la cual le da la protección a la menor, a fin de que este sujeto no se acerque. Pero, obviamente, interesado en el domicilio, fue la unispo, no podríamos decir que quizás está en estado de unidad, está en estado consciente, y, bueno, ha procedido con esos insultos de inmigrantes, esa agresión psicológica, por lo cual le ha debido a su respectiva detención. El Ministerio Público ya se va a encargar, y también quizás, por violentar, con medida de protección del juzgado, podría completar su situación. Sí, efectivamente, como usted lo indica, puede completar, porque estamos hablando de dos, por dos motivos, ¿no? El uno, la violencia, la agresión psicológica, que se interviene por violencia de enfermedad, y la otra que está incumpliendo la medida de protección. Para dar esa medida de protección, quiere decir que ha habido una agresión anterior. Estamos hablando de que se está suscitando en forma seguida lo que es agresión, en este caso, a la menor.